Si hablamos de las terapias de pareja, hay muchas personas que tienen muchas preguntas antes de iniciarlas. Una de esas preguntas es cuántas sesiones o cuánto tiempo les va a llevar la terapia. Evidentemente se trata de tratamientos breves, de corta duración, que buscan solucionar problemas que esa pareja está atravesando en unos momentos determinados y que van a encontrar solución en poco tiempo. Eso sí, no podemos dar un número determinado de sesiones para conseguir el éxito de la pareja porque cada pareja va a venir en situaciones diferentes. Ya en otros vídeos he comentado que es muy importante para el éxito de la terapia, acudir a tiempo, no esperar antes de que la problemática con tu pareja y el distanciamiento ya nos lleve a una situación muy difícil en la cual haya más deseos de abandonar que de seguir. Por tanto, en cuanto acontezca un cambio destacable en tu relación, ya no te sientes a gusto. Tu pareja te está demandando algo que tú no sabes darle, consultanos y en muy pocas sesiones te vamos a ayudar a que volváis a gestionar adecuadamente vuestra relación. Lo mejor es tomar la decisión a tiempo y eso nos va a ahorrar dinero y tiempo de tratamiento. Todos queremos que a vosotros os vaya bien, pero vosotros sois los que tenéis que querer principalmente que os vaya bien. Va a depender de vosotros.